Si bien parecía que este tipo de atracos en Barranca Bermeja iban mermando, los motoladrones volvieron a hacer de las suyas en el puerto petrolero. Esta vez su objetivo fue el barrio La Floresta, hasta donde llegaron dos motorizados. En cámara de seguridad quedó registrado el instante en que ciudadanos desprevenidos descansaban a las afueras de un establecimiento comercial cuando llegaron los de la moto. El parrillero se bajó armado y tras amenazar a los ciudadanos, les hurtó sus pertenencias y luego emprendieron la huida. Ante esto, los habitantes piden que se refuerce la seguridad para contrarrestar los hurtos en diferentes modalidades en Barranca Bermeja. Gracias. 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 Gracias.